Instructivo para la carga de protocolos de habilitación de maquinaria Generación de cedulones Al ingresar a Autogestión, seleccionar la pestaña Protocolos Para generar el cedulón de aportación al colegio, seleccionar el tipo de máquina y el ancho de labor que corresponda El cedulón se acredita a las 48 horas de haberlo abonado Una vez generado el aporte al colegio, ingresar a la página web de la caja de previsión Ley 8.470 para realizar el aporte respectivo Proceso de carga del protocolo Ingresar la opción de Nuevo protocolo y confirmar Completar los datos para la habilitación técnica, que incluyen datos del operario y de la máquina Tabla para completar los picos A modo de ejemplo, vemos una demostración de la carga de picos Al completar la tabla, revisar el resultado de la variación correspondiente Recordar siempre usar punto y no coma La fecha de carga del protocolo es la de la visita al campo Guardar el protocolo Poner guardar y abrir vista previa para visualizar el protocolo Todos los ítems deben figurar como aprobados Protocolo definitivo Volvemos a la pantalla de protocolo de autogestión En la pestaña, en proceso, se puede ver el protocolo que se está realizando El protocolo definitivo se genera cuando se adjunta el pago realizado que aparece en esta sección Una vez que se genera el protocolo definitivo, no se pueden hacer más correcciones Protocolo terminado Visación En la opción Terminado, figuran todos los protocolos que se generan Allí se debe hacer la carga del cedulón de la caja de previsión Luego de cargar el cedulón pago, enviar el protocolo a visación Se puede elegir cualquiera de las opciones que figura Cuando aparece la fecha de visación, significa que el protocolo ya está avisado Protocolo visado Una vez que está avisado, el protocolo se identifica por un código QR ¡Gracias!